Música Quiero por este medio, por esta plataforma virtual, saludar a todas las fuerzas de seguridad de nuestra querida provincia de La Rioja, agradeciéndole fuertemente el esfuerzo que realizan en forma cotidiana en estos tiempos de pandemia para alcanzar los resultados que benefician a nuestra comunidad. Quiero también saludar por este medio al programa que próximamente está por salir, que se llama Prevención Urbana, donde las fuerzas de seguridad informan a través de este programa de todas sus actividades en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga a todos. Música La verdad que hemos comenzado un año con muchísimo trabajo. Quiero saludar a los amigos de la ciudad de Chamical, Las Salinas, al Control, a quienes cumplen funciones en ese lugar. Conocemos todos los sacrificios que vienen haciendo y sobre todo en estos tiempos de pandemia tan difíciles para todos. En este primer programa queremos mostrarles a continuación una entrevista que hicimos con el jefe de policía, Rubén Antonio Garay. Y lo hagamos con él porque a partir del 6 de enero él pasó a comandar la policía de la provincia de La Rioja con enorme responsabilidad. Él viene de un chepe natal formado en nuestra policía de la provincia, nos brindó algunos conceptos donde apunta su gestión, cuál es su impronta, qué debemos hacer para adelante, cómo la mira la institución de aquí a unos años, pero muchos conceptos más que vamos a compartir en esta primera entrevista y que por supuesto en el próximo programa vamos a mostrar la segunda parte. compartimos la imagen y por supuesto los conceptos brindados por el jefe de policía, Rubén Antonio Garay. Señor jefe de policía, Rubén Antonio Garay, muchas gracias por recibirnos en su ámbito de trabajo. La verdad que muy agradecidos todo el equipo de Previsión Urbana TV y un año difícil, este 2020 para todos, indefectiblemente, por motivo que son de público conocimiento y usted asume el 6 de enero de este año con muchas expectativas de trabajo y funcionales. Pero bueno, algunas personas quizás no conocen a Rubén Antonio Garay desde otro lugar. Usted es chepeño, criado en ese lugar, una tierra hermosa y de mucha historia, ¿no? Sí, bueno, bienvenido a usted, muchas gracias por la atención, por la nota. Sí, yo soy oriundo de Chepes, accidentalmente por razones de salud de mi madre, nací en San Juan, ella tuvo que ir a un tratamiento especial y bueno, en ese interino nací yo allí, pero toda mi vida la hice en Chepes. Soy una familia trabajadora, nos costó mucho estudiar, sobre todo, ¿no es cierto?, eran tiempos difíciles, pero las cosas se conseguían más fáciles, es decir, se salía de una situación fácilmente, no sé, eran otros tiempos. Sí, nos costó, me costó estudiar, superarme. Tenía mi objetivo, desde la secundaria me gustaba la policía, a pesar que en mi familia ninguno es policía, mis hermanos algunos son docentes y a mi padre no le gustaba que sea policía, pero bueno, respetaron su decisión. respetó mi decisión y bueno, vine acá a La Rioja una vez que he concluido mi estudio secundario y luego ingreso a la escuela de policía, me inscribo. En esa época no había escuela de policía acá en la provincia de La Rioja, así que nos becaban afuera de la provincia, nos daban una beca y a mí me tocó San Juan, a mí y a otro compañero, Oviedo. Después había gente que los restos nos mandaron a Catamarca, otros a Córdoba, otros fueron a Buenos Aires, estuvieron en la Federal y en la Bucetich. En la Bucetich estuvo un gran amigo, que ya no nos acompaña, fue de mi camarada, un gran amigo, un gran policía, como fue Jovino Oliveira, Eduardo Jovino Oliveira, excelente persona, excelente funcionario. Él estuvo en la Bucetich. Un policía de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y después nos juntan a todos e hicimos una promoción, juntamente con un grupo de policías, ¿no es cierto?, de cadetes, que habían ingresado en ese momento y que estuvieron menos de un año, ingresaron y egresaron con nosotros, que veníamos de formaciones de otras escuelas de policía. Y bueno, eso fue en el año 85, egresamos, en el año 86, ya está. Enero del 86 empecé a... Mi primer destino, Milagro, como oficial ayudante. Me enviaron allí sin conocer, no conocía Milagro, pero bueno, le daban el destino y uno tenía que ir. Ahora, pasó un tiempo, hoy está en una posición distinta, indefectiblemente coronando su carrera como jefe de policía. Justamente vaya la redundancia. ¿Qué es la policía para usted? Y la policía es, para mí es todo, es importante en mi vida, viví muchos años, dependiendo de mí, mi trabajo era ser policía. Lo que soy se lo debo a la institución policial, inclusive las relaciones que uno va teniendo a partir de la función, buenas o malas, pero son, siempre cosecha amigos, funcionarios, amigos en la vida, compañeros, colegas, algunos, ¿cierto?, que están cerca de uno, otros no tanto. Pero bueno, es importante a mí, la institución policial es muy importante. Yo concluí mi carrera sin haber logrado este objetivo que hoy logré, de ser jefe de policía. Hoy soy jefe de policía, coronando mi sueño, que le agradezco eternamente, ¿no es cierto?, al gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, que me dio esta oportunidad de dar lo que yo sé y lo que puedo para la institución policial. Quiero darle todo lo que ella me devolvió, en parte lo que la institución me dio a mí. Usted llegó en enero, vino con un plan de seguridad. Usted comenzó con ese plan de seguridad y algunas cuestiones tuvieron que cambiarse sobre la marcha. Sí, el 16 de enero cuando hicimos este operativo verano seguro, lanzamos ahí con todas las expectativas, tuvimos un, tenemos, tengo un proyecto, un plan de seguridad, ya presto para, en ese momento, presto para ponerlo en práctica, ¿no es cierto?, donde teníamos varios ejes, por ejemplo, seguridad rural, seguridad ambiental, seguridad pública, perspectiva de género, por ejemplo. Teníamos listo el plan para lanzarlo, para empezar a trabajar. Después de eso, vienen dos desafíos importantes que no los quiero dejar pasar, que fue el Chayero San Agasteño y la fiesta de la Chaya. Yo sé que había muchos, había algunos que, por ahí, no nos tenían fe en ese momento. Pero gracias a Dios salió todo espectacularmente bien. Felicité a todo el personal policial por el trabajo profesional que se hizo. A eso hay que sumarle también todos los festivales que hubo al interior de la provincia. Exactamente, hubo muchos festivales. En enero, en febrero hubo mucha movida, mucha movida. Y estuvimos a la altura de las circunstancias, gracias a Dios. Por ejemplo, en la Chaya, en la última noche de la Chaya, estaba colmada gente. Bueno, por suerte, todo salió bien. Yo, policía, de andar cancino. Aquel que en el centro de la noche no deja que sus párpados lo venzan. Aquel que irgue su pecho cuando se pone el uniforme. Aquel que su piel ya no le teme al frío frente al furor del invierno. Aquel que del nido supo convertirlo en coraje. Aquel siempre debe estar. Yo, policía. Valiosos conceptos. Queremos agradecerle al jefe por acceder a una entrevista con nuestro programa. De dialogar de una manera distendida, pero con algunos conceptos, como dije anteriormente, importantísimos y valiosos para quienes formamos parte de esta policía de la provincia. En el próximo programa vamos a hablar de otros temas que le ha ido, por supuesto, comentándonos, dándonos puntos de vista y que son fundamentales en el concepto de la seguridad pública que hoy estamos construyendo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Prevención Urbana TV, en Facebook, YouTube e Instagram. Y también otro dato que a través de Instagram nos pueden seguir como Policía de la Rioja. Ahí se subirá todo el material de nuestra producción. Ahora vamos a compartir toda la actividad operativa de nuestra Policía de la provincia que se vino desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Compartimos las imágenes con ustedes. Estamos en emergencia sanitaria. El mundo está alerta y la Rioja también. Como organismos de seguridad guardamos la sensibilidad de la realidad. Convencidos de que la toma de conciencia es el remedio infalible frente a los menesteres que nos afectan. Un día a día de la policía de la provincia que requiere el esfuerzo de todos. A la mañana, a la tarde, a la noche, en cada rincón nos van a ver trabajando por ustedes. En este momento estamos en el puesto número 4. Estamos haciendo que tome conciencia la gente sobre la importancia. Hay mucha gente que no le da todavía importancia. Como ser los ciclistas, salen a andar en bicicleta, hacer deporte y esas cosas no se deben hacer. Tienen que cumplir con la directiva de nuestras superioridades. Estamos de pie, cuidándolos. En el ida y vuelta, muchos se enojan. Al final, seguramente sabrán entender el porqué. Hay una situación que podemos dar de batalla entre todos. Con calma, con serenidad, con criterio, con respeto, por una razón fundamental, la vida misma. Buenos días, no me da conciencia la posibilidad. Agradecer. Por favor, a la hora, 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 a la hora. Aceptemos la felicidad. Agradecer. Concepto que subrayamos a todos los que ponen el hombro hoy en esta situación. En especial a los de Azul, que no escatiman esfuerzos por el bien del pueblo de la provincia de La Rioja. Salen al servicio para bañarlo de gloria y honor. Esta es su vocación. Ser policías. Aunque todos nos lo crean, ya estamos concluyendo este primer programa. Un honor realmente grandísimo compartir con ustedes este primer programa. Quiero saludar a todas las personas que se están comunicando con nuestro equipo de trabajo, como lo ha manifestado mi compañera, de que ustedes pueden interactuar, pueden proponer temas, acercarnos sugerencias. Todos bienvenidos y sobre todo en épocas tan difíciles que es necesario que haya un intercambio de opiniones, de información valiosa para que nosotros desde aquí, como organismos de seguridad, podamos apuntar algo tan fundamental como es la prevención. Antes de concluir este primer programa, queremos comentarles que el siguiente vamos a tener algunas sorpresas audiovisuales para todos los niños en su mes. Así de esta manera concluimos este Prevención Urbana TV. Quiero saludar de manera muy especial al gran equipo de trabajo que me acompaña. La verdad, vienen haciendo un trabajo impecable, cargado de muchísima voluntad, porque ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden apreciar todo lo que vienen haciendo. Sabemos que son tiempos muy difíciles, donde muchas veces cunde el pesimismo. Sé que son tiempos donde uno trata de refugiarse en muchísimas cosas, pero la comunicación nos parece fundamental y la Policía de la Provincia ha puesto todos los mecanismos que hacen a la comunicación para poder llegar a cada uno de ustedes. Agradecidos a ellos y un abrazo muy especial a Jonathan Nieto, compañero de trabajo y editor, porque el pasado once estuvo cumpliendo años. La verdad, un honor tenerlo en nuestro equipo de trabajo. Le deseamos muchas felicidades a él junto a su familia. A ustedes, gracias por la atención dispensada. Dentro de pocos días nos volvemos a reencontrar. Muchísimas gracias. Pásenla lindo. 25 de marzo, un día distinto. Mércoles intensos y los hay, como si fuera ya una norma en estos tiempos. Cayó la tarde, llegó la noche. El reloj se detuvo justo a las 21 horas. En ese relieve, frente a jefatura de policía de la provincia, había por doquier mujeres y hombres de azul, compañeros del servicio de emergencias médicas, defensa civil, hijos presentes. La copiosa lluvia parecía ser la sabia que alimentaba a nuestro espíritu tesonero de que aquí estamos, fortalecidos, unidos, y todos dijimos tener la misma camiseta, nuestro pueblo. Un sonido que se desparramó por los aires de la provincia de La Rioja, en cada comisaría, subcomisaría, destacamento policial, en cada pueblo. Pero aquella sonoridad entremezclada con la luminosidad azulada es una señal, un símbolo de que podemos y que frente a los obstáculos podemos ganar. Aquella alianza simbiótica de corazón acelerado y piel avisada nos hizo zambullir en la nostalgia de que todos los días deben ser 25 de marzo, porque el apoyo, la visión y la comprensión la sentimos de ustedes, vecinos de nuestro pueblo. Y sepan que hay una institución fundacional que responde a su esencia, velar por nuestra sociedad. Gracias, sigamos juntos, porque sí podemos. ¡Suscríbete! 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 Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana, me tratabas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habrá un puente que unirá. Habremos hecho un puente que unirá. Mi puerta hará empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!